Viejo Marquez, acá con Sol, impresionante. ¿Cantamos? ¿Vamos con la música? ¡Mandale nomás! De tus labios de seda, recorriendo mi piel. La noche entera, recorriendo mi piel. Estoy enamorando, de tus suaves caricias, de tu dulce sonrisa. Y no puedo olvidar, de tu presente a cada instante. Te levanto las horas, para volverte a ver. Ven, no te vayas, sin ti voy a enloquecer. Amor, este es el momento, no busquemos detestos, no busquemos de oír. Que lo queremos, que lo queremos. Sol, Alejo, y el viejo Marquez, le encantan al amor. Yo te aguanto las horas, para volverte a ver. Amor, este es el momento, no busquemos detestos, no busquemos de oír. Que lo queremos, que lo queremos. Me estoy enamorando, de ti. Laura Marquez, le encantan al amor. Perdón. No, no seguimos en América. Yo justo me estaba choreando la pomada de mi amigo acá. Gol.